El dolor y la desesperación son inexplicables para Guillermo Meléndez Puzzi, padre del menor de iniciales AGMM, quien padece de parálisis cerebral y ceguera, entre otras enfermedades. Él tiene parálisis cerebral, tiene la ceguera total, tiene la epilepsia, tiene reflujo gastroesofágico, tiene hipertrofia de henoides, glaucoma, displecia sectóctica, anemia hemolítica, necrosis dentaria, teletaxia pulmonar, hipotonía, agorafobia y otros más menores. ¿Qué tipo de tratamiento necesita? Bueno, sus males de él lamentablemente son, la mayoría son irreversibles, pero sí puede haber un control para poderlos detener y no seguir avanzando. Su recorrido casi a diario para recibir la caridad del pueblo trujillano muchas veces no es suficiente para atender las necesidades que requiere este menor de tan solo 7 años. ¿Cuánto requiere diario para...? Mi niño consume exactamente 1.200 soles mensuales. Eso es lo que mi niño lo mantiene con vida, la gente que me ayuda. Consume 350 soles en anticonvulsivantes, que es carbamazepina y gabapentina, 200 soles en acetilcisteína para que no se ahogue, 200 soles en pañales, 200 soles en leche pediasur, pago el alquiler de mi cuarto 200 soles y sus alimentos. Meléndez Puzzi brindó este número de cuenta que permitirá que este pobre angelito pueda recibir la ayuda médica que hará mejorar su nivel de vida. La respuesta ahora está en nosotros.